¿Hay alguien en el interior que sea cercano a vos? Trabajaba en casa. ¿Vos trabajabas acá? ¿Qué es lo que funcionaba? Fue libro de tiro. ¿Estabas adentro? ¿Podés contarnos qué es lo que pasó? No sabemos qué pasó. ¿Estás bien? ¿Vos estás bien? ¿No tuviste herida? Yo salía y la explosión me tiró para afuera. Te tiró la explosión y ¿cuántas personas había adentro en ese momento? 6 o 7 personas. ¿Qué es lo que recordás? ¿Únicamente que fuiste lanzado por la explosión? ¿Qué es lo que hacías acá en el polígono? Trabajaba en el servicio de bar. Esta vez se están trayendo otra camilla que es acercada a la entrada de este edificio. Una escalera con muy poca luz es la que los puede conducir solamente al interior de este polígono de tiro. Estamos apreciando que se están acercando a los bomberos con el cuerpo de otra persona víctima de este siniestro. Las imágenes de una desgracia y las imágenes de los intentos por lograr salvar todo lo que sea posible. Se está pidiendo médico en el interior. Allí ingresan distintos efectivos de bomberos y también personal médico que tratará de satisfacer las necesidades que se dan en el interior de este lugar. Se suben distintos elementos. Y sin duda alguien necesitaba de atención. Observamos un bombero que sale. Y ingresa en este momento a la ambulancia que los espera para darles atención primaria ante el principio de asfixia que es una condición inminente dada la cantidad de humo luego de la explosión. Otra camilla con otra persona sin vida. Y ya contabilizamos cuatro personas que han sido víctimas fatales. ¿Se encuentra bien en este momento? Observamos otra de las personas que ha podido bajar y que se encuentra bien aparentemente, por supuesto, con un nerviosismo. Cuidado. El viejo me llama, el padre. No, 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 no sabés nada. Nada. Me faltan tres. ¿Verdad que todavía no fumadé? ¿No entraron? ¿Qué pasó, negro? No sé. ¿Tenían las ayudas recién? ¿Por qué está desesperado? Y observamos cómo las personas que han logrado salir se encuentran emocionalmente afectadas. Los otros que estaban expectantes para saber sobre el estado de salud de las personas cercanas que se encontraban adentro se manifiestan con lágrimas ante una situación que únicamente puede ser calificada como trágica. No sé si está acá, si se murió, si está en el hospital, no sé nada. Sinceramente no sabe. No sabe nada todavía. Sinceramente no sabe. ¿Y se puede entrar ahí? ¿No están tratando de entrar o algo? Bueno, están los bomberos trabajando adentro. ¿Han sacado gente para el hospital? Sí. Han sacado ya cuatro cadáveres y tres personas heridas. No se sabe entonces quiénes son. Bueno, de los fallecidos no tenemos la identidad pero por lo que tengo entendido ninguno sería el hijo sur. Bueno, también son dos. Son dos masculinos y dos femeninos. Y de los heridos no se sabe los nombres. De los heridos no se los nombres. Dos están en el punto de quemado y uno en el aljeriz. Ajá. Bueno. Pero si usted me permite a lo mejor podemos llegar a estar de ser los nombres. Bueno, sería muy importante para mí para saber dónde buscarlo. ¿Venía él acá a practicar tiros, Luis? Sí, sí, sí. Sí, era socio del lugar. ¿Cómo se quedó? Siempre venía en esta hora, este horario, siempre venía. Siempre venía tarde, sí. Comisario, ¿queda algún cadáver en el interior? Sí, sí, probablemente sí. ¿Cuántos calcula si es tan amable? Cuatro. ¿Cuatro más? Sí. ¿Serían ocho las víctimas? Probablemente hasta ahora. Comisario, es muy rápido, pero ¿se puede estimar cuál fue la causa de la explosión? No, no, no. Hasta que no se hagan los peritajes. Hasta ahora lo único que conocemos es que hubo una explosión. ¿Cuál es la causa? Esto es un polígono de tiros, ¿cierto? Esto es un polígono de tiros. ¿Qué podrían haber sido? ¿Qué podrían haber sido las municiones? Dificultosamente. Depende del material que hubiera dentro del polígono. ¿Se sospecha que puede haber otra cosa? Mira, hasta que no sepamos realmente qué cantidad de munición había, qué material había adentro y cómo fue la explosión, esto lo va a determinar bomberos cuando tenga por lo menos la posibilidad de terminar de ingresar. Cerramos. Perdón, ¿trabajabas en el polígono? ¿Trabajas en el polígono? No, estoy acompañándolo a eso. ¿Un compañero? Sí. ¿Estabas en el momento de la explosión? No, 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 me avisaron, verso a Vina, nada más. Me avisaron a la B, nada más. No sé más nada. Yo estoy acá parado y no puedo ver nada. No sé nada. ¿Qué parentesco tiene? Un amigo, amigo mío, es el marido de ellos. Está trabajando. ¿Está trabajando? Entró a trabajar a las 5 y sentió la explosión. Eso fue todo eso. No sabe, no sabe, no tengo idea qué había pasado, no. Observamos el rostro desesperado de esta mujer que precisamente tiene su esposo en el interior del polígono. Son imágenes realmente impresionantes las que estamos viviendo, recogiendo en este lugar. ¿Vos trabajás en el polígono? Sí. ¿Estabas adentro cuando fue la explosión? O sea, bajaba y la explosión me tiró afuera. ¿Qué pasa? ¿Qué había adentro? Un polígono de tiro. Pero había armas, pólvora. Sí, armas, de todo. ¿Municiones? Sí. ¿Mucha cantidad? No, no, no almacenamos tanto. ¿Qué cantidad de personas había adentro? Más o menos 7, 8. ¿7, 8 personas? Sí. ¿Personal policial también? No. ¿No? El único que estaba fue el hijo de Jarolaski. Fue al Manuel. ¿Fue herido? No sabemos nada. ¿A vos la explosión te agarró bajando en la escalera? Me tiró para afuera. ¿Qué tenés golpes nada más? Sí, no tengo nada. ¿Salvaste la vida milagrosamente? Sí. Y me importa un amigo mío que quedó adentro. No sé nada. ¿Vos estimás que el resto de las personas que estaban murieron todas? Sí. Recién me comunicaron que están todos carbonizados. ¿Pero qué estimás? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la explosión? No sabemos nada. ¿Había tubos de gas? Últimamente nos avisaron acá de abajo que había una pérdida del gas del kiosco de diario. Dice que cortemos todo el gas que había una pérdida pero no sabemos. Y en un segundo que yo bajo para abajo para irme explota todo. ¿Tu nombre? Ricardo. ¿Tu tarea dentro del polígono? Mozo. ¿Mozo? Gracias, Ricardo. Yo quería avisarle a mi familia que estoy bien. Todo bien. Gracias.